Ayer vimos una parte del convivio que tuvimos los chicos y las chicas de calle 7 Cuarta Temporal, pero como lo prometí de deuda, acá les dejamos las imágenes de lo que dijo algo sobre Fátima. Bueno, a mí me salió Fátima. Bueno, la primera impresión, creo que fue alguien muy callada, tranquila. Luego, pasado el tiempo, creo que tiene bastante carácter y no se deja de nadie. Sinceramente, en el convivio estaba molestando, o sea, con el hecho de como mostrarme distraída, no fue como que tratar de ignorarlo, sino que eso me estaba molestando en el momento, como para llevar el convivio más relajado. Pienso que sí tiene razón, mi carácter es bien fuerte y cuando digo algo, o sea, serio, es como, ahí me mantengo, no lo cambio. Yo me llevo normal con Aldo, como con cualquier, con otro competidor, o sea, es la misma relación. Pues, una relación amorosa con Aldo no hay, o sea, solo somos amigos y siempre lo fuimos. Creo que se nos va a ser difícil a todos trabajar con Aldo en el equipo rojo, porque es como bien dominante y siempre quiere tener la razón, pero a veces sí es como que es súper colaborador y ayuda un montón al equipo. Entonces, es como, tiene de ambas cosas. Entonces, hay que saberlo llevar, la verdad. La primera impresión que tuve de Barbie, que, no sé, la vi un poco, no sé, creída, dominante de todos, por eso quizás, por eso la seleccionaron capitana, creo yo. Bueno, ahora, pues, es una, es una gran mujer, es una mujer muy bonita, de buen parecer, ajá. Y... No, a mí me tocó Johanna, bueno, la primera impresión que tuve de ella fue que, tú muy bien. Pero, a medida la fui conociendo, me fui dando cuenta de que era bien campesina, cuando, o sea, es súper guerrera. Es tú muy bien, es tú muy excelente. Ahora es tú. Y, bueno, lo único que puedo decir de ella es que es una mujer guerrera, luchadora, pequeña y bastante buena en lo que hace y me cae bien. Buena en todo. El comentario que hice en el desayuno me dejó sorprendida porque nunca, de parte de él, yo he visto algo como que a ella le gusta. No anduviera con él porque no, no me gusta a él. Le tengo cierta amistad, pero no, y también porque Chiqui es mi amiga y la conozco muy bien y no me gustaría que tuvieran ellos problemas por mí. Bueno, a mí la persona que me tocó fue Emerson. La primera impresión que tuve de Emerson, que era una persona como que súper callada, reservada, entonces sentía como que no tenía, no veía como una chispa así de alegría, o algo así. Pero, después que lo conocí, me di cuenta que era una persona, o sea, súper, era bien, era bien como introvertida, entonces hice placer como un montón de caras y es súper agradable. ¡Así la verdad! ¡Ya! No sé, siempre nos hemos llevado muy bien con Fabiola, la considero una lara mujer, tuve el placer de conocerla, de convivir con ella. Es una persona muy amable, que me veo muy bien con ella, pues, o sea, tenemos química como amigos. Solamente pienso que lo que dijo ella está bien, pues, nos llevamos súper bien, me parece buena mujer, me parece una mujer de buen parecer, atractiva, pero hasta ahí, es mi amiga. Bueno, sí, o sea, le di un beso chiquitita a Fabiola, pues, ahí se presentó la oportunidad, por así decirlo, y no sé, fue algo que significa eso para mí. Sí, pues, como dije, nada, pues, somos amigos. En esta temporada tengo pensada de Sara. No, no, pero en el momento no tengo pensada a nadie, pero ya veremos el transcurso de la competencia. Una de mis recomendaciones para ustedes, niñas de la cuarta temporada, es de que sean ustedes mismas. Dejen de estar queriendo caerle bien a uno, caerle bien al otro. O sea, si ustedes vinieron solos acá, es verdad que a veces muchos vivimos cerca de otros, pero creo que eso al final no importa. Felicitarlos porque han llegado bien lejos, con solo el hecho de estar en calle 7. Vienen un montón de enseñanzas para todos y cada uno de nosotros. Pedirles que se cuiden en el sentido de alguna lesión, más que todo. Quizás ahora referirme más que todo a los competidores nuevos y nuevas. Decirles que no pongan esa barrera entre antiguos y nuevos. La verdad, todos estamos luchando por el mismo objetivo. Además de disfrutar de un rico desayuno, tuvimos la oportunidad de hacer canopy. Estamos listos para comenzar esta cuarta temporada. 3, 2, 1, ¡Calle 7! 3, 2, 1, ¡Calle 7!